Música Entonces si, podes vincularlo de alguna manera con algunas artes que Córdoba capital, si se quiere Tal vez la provincia también las ha desarrollado Se me ocurre la facultad de artes, se me ocurren las escuelas de música, el jazz que tiene Córdoba, la pintura que tiene Córdoba Estamos al lado del museo de arte contemporáneo, hay muchos artistas contemporáneos, hay mucha música electroacústica Hay propuestas vanguardísticas en el teatro, es una ciudad muy teatral y muy innovadora en ese sentido Entonces creo que sin querer queriendo, la arquitectura también lo acompaña Porque tal vez podríamos ser un edificio de 1700, colonial, con otra estética Y querés intentar hacer música electrónica y por ahí puede ser que se pueda Pero quizás a veces te puede generar un contraste En este caso a veces funciona muy bien cuando hemos tenido elencos de danza contemporánea Así como también hemos tenido y tenemos elencos tradicionales de baile, de música Funciona muy bien con la arquitectura, con el espacio Si todo el predio es espacial, el auditorio es más íntimo Entonces se presta para una charla, se presta para escuchar música de cámara Para escuchar un coro, para ver una peli o para escuchar una charla también Es muy cálido Por el contrario, la sala de exposiciones al ser tan espacial Quizás se preste para disciplinas más grandes como la danza También convenciones, ferias, tenemos muchas ferias A mí me sucedió cuando ingresé al CSK en Buenos Aires Y vi la panza de la ballena Que te da esa, que vas a decir ¿Y ese techo qué es? Acá pasa un poco lo mismo, un techo que está por un lado en pendiente Por otro lado un poco como con una curvatura Yo no sé los términos técnicos de la arquitectura Pero a nivel percepción estética A mí me genera y quizás otra gente también lo comparta Esa sensación de futurista, de un espacio muy vidreado Entonces bueno, por un lado te genera eso Y por otro lado, qué contenido darle a eso ¿Qué es eso, no? ¡Gracias!